Para que quede constancia de la verdad, recordar que el pacto de Estado contra la violencia machista se lo sacaron con forceps y lo aplicó. Violencia, pues igual que antes, igual que antes. Por favor, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Para hacer honor a la verdad, el pacto contra la violencia machista, indudablemente, se lo sacaron con forceps, por eso tuvo que venir el presidente Sánchez para ponerlo en vigor en favor de la dignidad de las mujeres. Me ha dicho esto, ¿cómo valora la Junta las medidas que adopta frente a la emergencia climática? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, recuerda que hemos aprobado el acuerdo 27-2020, el 4 de junio, de medidas contra el cambio climático por parte de la Junta de Castellón. Ahí se establece un catálogo de 10 medidas que al día de hoy tienen un alto grado de ejecución y ha pasado poco más de un año. Lo que lamento es que esto se plantea en un formato tan estrecho como es una pregunta oral, porque yo creo que es insuficiente para poder dar una mínima claridad a la ejecución de las medidas y al Estado de las mismas. No obstante, intentaré hacer lo que pueda. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Señor consejero, en tres minutos tiene tiempo de sobra para contar lo que hace la Junta en en favor de luchar contra la emergencia climática y decía Greta Thunberg no hace más de dos semanas que no hay un planeta B, aunque aquí hay algún becerro, según parece, y que tampoco hay, y que tampoco hay, y que tampoco hay bla, bla, bla como planeta. Porque para enfrentarse a la emergencia climática no bastan con campañas caras y verdes, ni de estrategias ni de agendas que ni se cumplen ni se evalúan, señor consejero. Que no vale con comprar los titulares de la prensa contar la necesidad que hay para mitigar los efectos de un cambio climático que, desgraciadamente, ya es inevitable, porque su bla, bla, bla sin acción es absolutamente inútil. Y detrás de ese bla, 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 como ocurrió con la pandemia, privaron el procedimiento administrativo en la tramitación de la licencia de actividad económica y han continuado desmantelando a la Administración pública, como han denunciado por registro los escasos 30 técnicos con los que cuenta su consejería, manteniendo, desgraciadamente, la puerta abierta a la corrupción. Imprescindible es para la transición energética las energías renovables y, una vez más, el bla, bla, bla de la Junta. Pero con la intención de no fijar en absoluto los criterios de su despliegue, destrozan nuestro territorio y corremos el peligro de que esa amenaza de la trama eólica que subyace para vergüenza de todos los castellanos y los leoneses se reproduzca también en las energías renovables. Porque la falta de regulación es la puerta abierta a la corrupción y es que detrás de su bla, 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 en torno a la emergencia climática está su obsesión, la privatización, que sin control lleva a la corrupción. Su incapacidad agrava las consecuencias de la emergencia climática y bien lo saben y ponen en riesgo la seguridad de nuestra gente y también atenaza el futuro de nuestra sociedad. Sus más de 30 años de bla, 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 señoría, fíjense, una chispa en una furgoneta ocasiona el más grave incendio de la historia asolando 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila a lo largo de este verano por culpa de un gobierno inútil y sordo que se empecina, desgraciadamente, en no dotarse de un equipamiento, de una dotación, de un operativo de lucha contra el fuego permanente, estable, coordinado y plagado, cuajado de empleados públicos. Porque reitero, reiteramos, detrás de su bla, 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 está desgraciadamente su objetivo de privatizar. 30 años de bla, bla, bla con pseudoestrategias. De todo, de calidad de aire, de eficiencia energética, de energía térmica, de cambio climático, de economía circular. Unas para incumplir sentencias como la de la calidad del aire y, en otros casos, inútiles porque ni siquiera se evalúan. Y mucho bla, 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 pero el plan sectorial forestal de la Junta de Castilla y León, con 20 años de vigencia, no prevé inversión, no está actualizado y ni tan siquiera es revisado como exige la Unión Europea. Hasta el señor de los mozos le reprochó al señor presidente carecer de un proyecto ejemplar de escala territorial autonómica, de economía circular que vertebrara la movilidad verde de todo nuestro territorio, aprovechando la tecnología sobre el hidrógeno y el sol. Y para finalizar, señor presidente, para ustedes la emergencia climática efectivamente es el bla, bla, bla. Mientras que para Luis Tudanca y para los leoneses y los castellanos, además de ser una auténtica desgracia inevitable, paradójicamente es la última oportunidad con la que cuenta nuestra tierra. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mí me da la sensación de que usted no se acordaba que hoy tenía preguntas y no la había preparado. Y ha cogido lo que ha podido de todos los sitios, lo ha metido, le ha dado unas vueltas. Entonces, hombre, espero que la asesoría que haga el señor Tudanca, bueno, tenga un poquitín más de estudio, de reposo y más de contenido. Porque, francamente, es que no sé por dónde empezar. Es que usted ha tratado absolutamente todo, pero nada de emergencia climática. Y usted, no, tiene usted tres minutos, es suficiente. No, tres minutos es suficiente para ustedes, que lo único que hacen es prohibir esas políticas radicales y destruir. El Partido Popular, las políticas son de construcción. Y mire, le puedo contar y, además, le reto a usted a que me interpele con este mismo tema. No se quede ahí. Planteo una interpelación con este tema, le doy una segunda oportunidad a que usted estudie un poco el tema, lo ordene y haga algo decente. Y yo le contestaré a usted y a la Cámara. Lo que no puede ser es venir a hablar de algo tan serio como la lucha contra el cambio climático y hacer un batiburrillo de cosas que no tienen prácticamente nada que ver ninguna con otra. Le repito, son diez medidas de lucha contra el cambio climático y podríamos estar, el tiempo de la interpelación quedará corta para dar cuenta de esas medidas. Le puedo contar alguna, le puedo contar, pues la primera, que es de las energías renovables, que viene muy a colación de este Gobierno que no sabe contener este desastre de las tarifas eléctricas y de las tarifas energéticas. Y mire, ahí estamos, pues qué le voy a decir, vamos a acabar la legislatura con más de dos mil megavatios más de energía fotovoltaica y eólica. Y hoy día, hoy, con los megavatios puestos en marcha, ya superamos en un 2% las necesidades de la demanda energética de gas y energías renovables. Podemos hablar del autoconsumo, si quiere, y de la normativa que hemos cambiado para que las instalaciones de autoconsumo tengan una mera declaración responsable que preveían y que pedían los servicios energéticos para adoptar de estas instalaciones. Podemos hablar también, si quiere, de la mesa del autoconsumo que ha constituido la Consejería de Economía y Hacienda. Podemos hablar también de que el ENEM va a licitar muy próximamente la primera instalación fotovoltaica de autoconsumo, concretamente en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Podemos hablar de tantas cosas que resulta muy estrecho, no esto, sino la propia interpelación. Y mire, en las medidas 6 y 7 de esos acuerdos de 10 medidas, habíamos comprometido las estrategias, la estrategia de calidad del aire, que ustedes tanto defendieron y que está aprobada y que ustedes ahora, como está aprobada, pues ya no quieren hablar de ella. El plan de calidad del aire por ozono, que está también a punto de aprobarse, que ya no quieren hablar de ella. Y la estrategia de economía circular que aprobamos la semana pasada en Consejo de Gobierno. Estas son las realidades. Las realidades de la estrategia, de la inversión, de todos los proyectos que estamos, tanto en hidrógeno, en biomasa, en biogás, en el aprovechamiento de CO2, en la descarbonización de empresas, construyendo futuro y cambio climático, lucha contra el cambio climático frente a la prohibición, que es lo que ustedes saben hacer, prohibir y de nuevo trabajar. Gracias.